¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les voy a mostrar lo que tendría que ser dos plantillas sumamente fáciles para completar este desafío de creación de plantillas En donde podemos ver de que solamente nos pide tres requisitos, este SBC se puede hacer diez veces Y puedes tú reclamar a todos los jugadores que habíamos visto anteriormente en esa pestaña He hecho dos desafíos de creación de plantillas distintos ya que los precios van a variar bastante Uno está incluyendo los jugadores nuevos de la ruleta que son los que ya están viendo en la pantalla Que como podemos ver nos da aquí cuatro jugadores exactamente Y entre todos estos hacen un total de 103 de GRL Cabe a crear chicos de que este primer SBC son de los nuevos jugadores que han salido el día de hoy en la nueva ruleta Vemos a Kumami, vemos a Diney, vemos a Fulker Y vemos aquí a Toko Ekambi que está en menos de 800 mil monedas en el mercado Estos jugadores de 104 para abajo de GRL también van a estar bastante baratos en el mercado Solamente tienen que esperar a que sus precios se lleguen a devaluar ya que son de la nueva ruleta Pero cabe a crear que este es el SBC más barato a largo plazo en esta semana Y la segunda opción del SBC es el que está viendo en la pantalla Que son con los jugadores de la ruleta pasada en donde veíamos a Erking, Traoré, Christie y también al propio Toko Ekambi Este desafío de creación de plantilla que actualmente está un poquito más sencillo Pero va a costar un poco más en cuanto vaya el transcurso de los días Así que por eso yo recomendaría inclusivamente la primera opción Pero doy esta segunda opción en caso de que ya tengas algunos de estos jugadores en tus reservas Ya que cumplen exactamente con todos los requisitos para conseguir jugadores del equipo del grito Y si vemos exactamente de que nosotros al dar este desafío de creación de plantillas Nosotros estaremos ya obteniendo lo que tendría a ser algunos de estos jugadores Ya puedas de que sea este Vardy, Mario Hermoso, Pickford entre otros jugadores Por cierto chicos si alguno de ustedes llega a tener alguno de estos jugadores relevantes Pues dígame en Instagram avíseme para intentar hacerle una review A algunos de estos jugadores de 108 de GRL en adelante porque me parecería bastante interesante Y pues bueno chicos pasamos rápidamente a lo que tendría a ser la plantilla más barata Para poder obtener a este Antonio 107 de GRL Que si no tiene el mejor, bueno si bien no tiene el mejor refuerzo de habilidad Si tiene muy buenas estéticas y a día de hoy por menos de 2 millones Creo que vale la pena para un Full Premier League O para también sus equipos dentro de FIFA Model 21 Ya están viendo en la pantalla lo que tendría a ser la plantilla más barata Para obtener a este Antonio 107 de GRL del equipo del grito Vemos aquí a Smykel que es un portero que actualmente haciéndole un muy buen sniping Lo pueden encontrar en menos de 900 mil monedas Vemos a Erkin de la anterior ruleta que veíamos anteriormente Eric García también de la anterior ruleta Vemos a este Liner, cabe aclarar chicos de que estos jugadores son totalmente transferibles Los del equipo del grito en excepción de Antonio Antonio no se puede vender pero el resto de jugadores si que se pueden vender Y pues este Liner y 2 que estamos viendo en la pantalla van a tener un precio Aún no se, no sabría decirles que precio van a tener Pero si van a ser de los más baratos dado el caso que son los que menos GRL Llegan a tener en este nuevo apartado de equipo del grito Vemos aquí a lo que vendría a ser Amerino que también está en menos de 700 mil monedas Vemos aquí a su madre de la nueva ruleta junto con Diney Estos dos últimos mencionados deben de esperar un poquito a que su precio llegue a bajar Para que completen el SBC de una manera más correcta y económica Dado el caso de que son de la nueva ruleta y pues sabemos de que el mercado se infla un poquito Debido a aquellos que sacan estos jugadores rápidamente y que los venden en el mercado Así que yo les recomiendo que se esperen un poquito porque Diney y Sumare van a estar en menos de un millón de monedas Si les hacen un muy buen sniping y pues esa sería la plantilla más barata Para poder obtener a este Antonio 107 de GRL totalmente gratis Unas recomendaciones bastante sencillas y sumamente importantes para este apartado de equipo del día del grito Es obviamente cumplir con los requisitos que nos pide al necesitar nosotros jugar un partido Vemos de que nos pide aquí jugadores del equipo del grito Es de suma importancia de que si cumple al mínimo algún jugador dentro de su plantilla activa Para que les vayan a dar más puntos porque como podemos ver a nosotros jugar ataque enfrentado cara a cara O un partido ante la máquina Nosotros estaríamos obteniendo estos puntos de equipo del grito Que son sumamente importantes para clasificarnos en esta tabla de recompensas Y así poder obtener ciertas recompensas dependiendo en la posición que nosotros tengamos Y digo que es de suma importancia ya que aquí vamos a conseguir fichas de otoño Y también vamos a conseguir puntos de gran traspaso Que a final de cuentas es muy importante a final del evento Estas tablas se renovan cada 3 días y son de suma importancia Para obtener más puntos, para tener más puntos y girar en la ruleta de periodo de traspasos Nosotros al completar las misiones diarias Que están las que están viendo en la pantalla Una misión diaria, misión de 3 días en 1 y misión de 3 días 2 Son sumamente importantes completar Ya que nosotros al completar estas misiones vamos a tener el refuerzo de equipo del grito Y esto es muy importante dado el caso que podemos activar un refuerzo de puntuación o de bonificación Y así nosotros al jugar cara a cara nos estarían regalando 40 puntos más No importa si perdemos, no importa si empatamos No importa el resultado realmente Es sumamente importante que ustedes activen estas bonificaciones Y también se recomienda tener jugadores de festival de otoño dentro de sus plantillas También para así poder ganar más puntos Y también obviamente es recomendable los jugadores iconos Tenemos 18 de energía, yo recomiendo realmente jugar el modo de cara a cara Ya que si te llega a dar muchísimos más puntos Empates, pierdas o ganes Te llega a dar muchísimos más puntos Los anuncios de energía diario es sumamente importante chicos Esto va a marcar muchísima diferencia No es necesario comprar la oferta de energía semanal Pero si quieres una mejor posición dentro de la tabla Pues sí que te lo recomendaría Pero yo creo que es suficiente con los anuncios diarios Y también cumpliendo el refuerzo de puntuación El refuerzo de bonificación Que es este que actualmente está inactivo Y también cumpliendo con los jugadores que nos pida Para jugar estos partidos Cada que también puedes jugar sin cumplir ninguno de estos requisitos Pero si cumples con estos requisitos Pues te van a dar más puntos de este equipo del grito Que a final de cuentas es sumamente importante Para el final del evento Tenemos aquí hitos del periodo de traspasos Y aquí es sumamente importante Dado el caso de que nosotros al cumplir una meta específica De puntos obtenidos del equipo del grito Podemos ver de que nos estarían dando recompensas distintas Ya sea jugadores del scrim team Como es el caso de Núñez, Lingard Cabe aclarar de que este Lingard es totalmente gratis Y al nosotros obtener 7500 puntos Ya estaríamos obteniendo a este Lingard 104 de GRL Que de momento tiene estadísticas bastante buenas Y lo más bueno es de que comparte refuerzo de habilidad Con Cristiano Ronaldo 113 de GRL La pregunta que todos me han hecho a lo largo de los días Es si este Vidic es posible conseguirlo chicos Y es que de verdad es algo complicado Pero yo creo que si lo puedes conseguir O sea, tienes que tener muchos margen de victoria Tienes que estar bastante pendiente en las tablas Tener tu como propósito Estar en posiciones altas En los marcadores del equipo del grito cada 3 días Y también el marcador del equipo del grito en esta tabla final Porque bueno, aquí también nos van a dar algunas recompensas Lo más importante de aquí vendría a ser el tema de los logos Y de las monedas Como pueden ver 27 millones Inclusivemente te llegan a dar 75 mil Si ya hace muy poco Pero si llegas a hacer este apartado de una manera correcta Llegas a ganar 2.7 millones de monedas Tiene recompensas bastante buenas por así decirlo Pero te digo que para poder sacar a Vidic este icono de evento Es muy importante que mantengas un margen alto En las tablas del marcador de equipo del grito Que se reúne cada 3 días Para que así puedas obtener más puntos Y puedas intentar poder obtener a este Vidic 106 de GRL Que ya lo he dicho anteriormente Es muy difícil conseguirlo Pero con margen de victoria Teniendo muy activo tu equipo En este apartado de equipo del grito Todo es posible Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!